El libro de Tobía El libro de Tobías El libro de Tobía Luego le sacó con ambas manos las escamas de los ojos Entonces su padre lo abrazó llorando y le dijo Te veo hijo mío luz de mis ojos Y así continúa Qué hermoso queridos hermanos La misión cumplida Honrarás padre y madre Tobías que se pone en camino Va en busca de la salud Se deja guiar En realidad es el ángel Rafael Dios que cura, que guía Sanó otras heridas El encuentro con Sara El matrimonio En fin Pero sobre todo ahora al volver también Y como termina Hijo mío Luz de mi vida Luz de mis ojos Luz de mi propia existencia Porque lastimosamente como sacerdote Alguna vez Tantas familias Donde los hijos Lo único que saben hacer Es hacerle sufrir a los padres Incluso Cuando Tienen que heredar Algo que ni les pertenece ¿Verdad? Que es de su mamá Que es de su papá Que Se ponen ¿Verdad? Hasta a robarles Haciendo años Erigina Lleva La años No bebé Es porque hay muchas De estas situaciones Lastimosamente Queridos amigos Entendamos Leamos Comprendamos Y sobre todo Vivamos lo que hoy La palabra de Dios Nos está diciendo Al añande O por Cono Y no Y te mete El dedo en la llaga Y cono Y no Y no Y no Pensamos Entonces es el tiempo De la misericordia Y el tiempo Del amor de Dios Porque Dios Te está diciendo Y Dios nos está diciendo Hay que cambiar Hay que mejorar Y hay que dar Lo mejor de nosotros mismos A nuestros padres A nuestra sociedad A nuestra iglesia Que la bendición de Dios Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo